Lo que ayer resolvió la Comisión de Justicia, quisiera, y es por eso que he pedido punto de información, ayer los miembros de la Comisión de Justicia resolvimos poner en conocimiento el Pleno de la Asamblea Nacional algunos temas que hoy mismo también está incluido desde el ámbito administrativo en el proyecto de Código Orgánico de la Salud y nos generan ciertas preocupaciones, Presidenta, en torno a la eficacia que puede tener esta norma una vez que sea aprobada. ¿A qué me refiero? Me refiero a los textos básicamente relacionados al aborto y al texto relacionado con la despenalización del consumo del cannabis con fines terapéuticos. Si bien es cierto, este proyecto es desde la lógica administrativa, esos textos no podrán entrar en vigencia, Presidenta y compañeros legisladores, mientras estas conductas no sean despenalizadas en la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Con lo cual, Presidenta, quiero alertar no solamente a los miembros de la Comisión de Salud, al Pleno de la Asamblea Nacional, que estos artículos, en este momento, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, son conductas penales que son relevantes y son sancionadas dentro de nuestro ordenamiento. Por lo cual, aprobar un texto de índole administrativo que permita regular estas actividades van a entrar en contradicción mientras no haya la despenalización de estas conductas en la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Por eso es que lo pongo de alerta, lo pongo en conocimiento, porque desde mi punto de vista, Presidenta, debería haber una moción previa en estos dos temas relacionados a los que he indicado, sobre todo previo a aprobar el nuevo Código Orgánico de Salud. También informar a este Pleno que el día de ayer la Comisión de Justicia ha aprobado el informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Con lo cual, Presidenta, tiene un desafío enorme, quien ejerce las veces en la Presidencia, de poder colocar estos dos ordenamientos jurídicos a la par, de manera que no haya imposibilidad de aplicación de una norma legal que se pretende hacer hoy a través del Código Orgánico de la Salud. Gracias, Presidenta. Gracias, Asambleísta Guiñaga. Muy pertinente su observación. Tiene la palabra el Asambleísta Mamá.